Hola gatos de animatronicas, ¿cómo están? Y aquí estamos con un nuevo video para que no esté video Ah, ya, que ya no importa El caso es que otra vez volví De nuevo Ya sé que tardo demasiado Vienen a hacer videos Ya me parezco hasta como Kazoo o Topson, no me acuerdo Espense Tengo una pequeña sorpresa para ustedes Bien oscuro aquí Vamos a prender la luz Mucho mejor Ehm No es mi libreta Ni esto Vamos a mostrarles Ahora Ta 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 Ehm Ehm ¿Estás bien? Ok Mi mamá me compro esto Y es como que ¡Dios mío! ¡Denme una de verdad! Vamos a abrirlo A ver A ver A ver A ver Espense Malición ¿Por qué no se mantiene? ¡Ahh! ¡Al diablo con esto! ¡Care así! Sí Vamos a abrir Vamos a abrir esto ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Está duro! ¡Ugh! 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 Espense ¡Ugh! 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 ¡Por fin! ¡Ya abrió! ya abrimos esto ahora vamos Dios mío Dios mío, esto es hermoso oh my god que hermoso a la huea, a la huea está al revés a la huea Dios mío Dios mío, esto es impresionante que me hayan comprado una de estas y se ve que aquí hay la refacción la otra cara los otros bracitos y ¿dónde está el otro brazo? ¡Ya sé, viejos! hay que ahorrar mucho para que se compren una de estas a ver, vamos a hacer algo quédate sí, vamos a decapitarla ¿cómo un diablo se desarma esto? Dios mío creo que esto me llevará un buen rato una hora después listo amigos ya listo amigos ya termine esto hace calor a ver, pensé mi manimeo murió mi cámara genial qué calor qué calor bueno amigos espero que les haya gustado el video se se esto es extraño a la huea pero ya vieron mi figurita nueva así que ah y una cosa apoyen al canal de nerdy este no más creo que se decía nerdy no me acuerdo no no apoyen el canal de nerdy es mi amigo de la secundaria adiós suscríbanse si quieren un saludo coméntenlo abajo así que adiós y para el próximo video los quiero bye bye woo 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 Gracias.